Hola amigos, sean bienvenidos a un video más. Mi nombre es Fernando Alberto. El día de hoy les voy a compartir un poco de mi pensamiento hacia las personas que tenemos discapacidad. ¿Sale? La verdad he leído en algunos grupos de Facebook algunos comentarios de personas que, bueno, por diversas circunstancias, al igual que yo, presentan mi discapacidad. Y realmente es molesto para mí o es incómodo leer ese tipo de comentarios. Pero bueno, antes de entrar de lleno al tema, vamos a ver qué es la discapacidad. Y bueno, la discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, intelectual o sensorial que a largo plazo va a afectar la forma de interactuar y participar plenamente en las actividades de una sociedad. Básicamente la discapacidad es una condición que varias personas presentamos por diferentes condiciones y que no, aunque la definición dice lo contrario, yo pienso que no nos limitan a desarrollar las actividades que nosotros tengamos en mente. Sí, tal vez es un poco más difícil que las podamos llevar a cabo, pero esto no quiere decir que tengamos la limitante al 100% para no desarrollar cada una de esas actividades. Ahora bien, la discapacidad que yo presento es visual, es por un problema genético llamado retinosis pigmentaria. La retinosis pigmentaria va deteriorando las retinas y no permite que los receptores de la luz puedan hacer la proyección que comúnmente hace una retina o tiene el ojo. De tal forma que nosotros podamos identificar colores, formas, etcétera, todo lo que habitualmente una persona que no tiene problemas de la vista puede distinguir. Tal vez esa es la gran diferencia, la retinosis pigmentaria va dañando las máculas de la retina y bueno, lo único que hace es que se vaya perdiendo la vista. En caso muy particular, yo ya perdí la vista del ojo derecho y en el ojo izquierdo me queda alrededor de un 10%. Si lo ponemos en comparación con una persona que tenga un 50-60% pues realmente es nada, ¿no? Sin embargo, bueno, pues creo que esto no es una limitante para que nosotros desarrollemos nuestras actividades. Entonces, ahora sí, entramos de lleno con lo que les comentaba. Y bueno, les decía, estoy en algunos grupos de Facebook en donde la mayor cantidad de personas tienen discapacidad. En estos grupos de Facebook hay personas de todo el mundo. Me he topado con personas de Colombia, Argentina, España, Guatemala, Honduras, Chile, Perú, personas de México y bueno, de otros tantos países. Sin embargo, me genera gran inquietud y gran molestia leer todos los días comentarios como Es que soy discapacitado y la gente no me quiere. O soy discapacitado y la gente me ve feo. O comentarios tan absurdos y tontos expresándose como Tú estarías con una persona normal o tú tendrías hijos con una persona normal O tú te casarías con una persona normal o tú trabajarías con una persona normal O sea, por favor, todos somos normales. No hay gente anormal. Simplemente presentamos una condición diferente Que nada nos hace anormales ni nos hace fenómenos. Si nosotros partimos por ese tipo de pensamiento absurdo y mediocre ¿Cómo esperamos que haya una aceptación de la sociedad hacia nosotros? Si tenemos un día de las personas con discapacidad Que es en diciembre y shalala, shalala, ¿no? Y exigimos como personas con discapacidad Pues que se nos trate como a cualquiera ¿Y a quién no le gustaría? Por supuesto que nos gustaría Que nos traten como a personas que no tienen discapacidad ¿Pero por qué expresarnos de la gente que no tiene discapacidad como personas normales? O sea, no me cabe en la cabeza Cómo nosotros con discapacidad Nos podemos expresar así de alguien Si también somos normales Como les acabo de mencionar Simplemente tenemos una condición diferente Que por diversas circunstancias se presentó Muy particularmente yo pienso que la discapacidad Que tenemos muchas personas Es porque la vida así lo quiso O sea, la vida sabía que nosotros somos personas O individuos que tenemos la capacidad De afrontar esta situación Y por ello nos puso tan inmensa prueba Obviamente es decisión de cada uno de nosotros Por responderle a la vida Demostrándole que efectivamente tenemos la capacidad De salir adelante Que tenemos los ánimos De ser chingones Y de echarle ganas Pero Me topo con estos comentarios Y Me quedo con cara de What? O sea, no puedo creer Que en este tiempo Siga habiendo ese tipo de pensamiento Mediocre Porque Como les decía Si tenemos una semana Para las personas con discapacidad O un día Que es en diciembre Y nosotros exigimos Que se nos trate igual Que se nos generen fuentes de empleo Que se adapten Varios espacios Para personas que Por ejemplo Tenemos discapacidad visual Pues que nos pongan Sensores sonoros Que nos vayan indicando Que pongan El camino Como tipo braille En el suelo Para que el bastón Se vaya guiando Para las personas Que están en silla de ruedas Pues exige Que haya rampas En las empresas Que son de muchos pisos Pues que haya elevadores Y cosas así Pero si nosotros No cambiamos Esa mentalidad Perdedora ¿Cómo podemos exigir ¿Cómo podemos exigir Que la sociedad Nos trate por igual? Si el problema No viene de ellos El problema viene de nosotros Nosotros como personas Con discapacidad Somos el problema Y no somos el problema De la sociedad Somos nuestro propio problema Porque pensamos Y tenemos La idea Tonta y equívoca Que todo nos tiene que caer Del cielo Lo único que nos va a caer Del cielo Y eso es bien cierto Es la lluvia De ahí en fuera Podemos levantar las manos Y nada nos va a caer Entonces No me cabe en la cabeza Cómo exigimos Que la sociedad Nos trate Como Tal Como personas Como cualquier otro individuo Si nosotros mismos Nos menospreciamos Con ese tipo de Ideologías De Ay Es que ¿Cómo voy a salir Con una persona normal? O sea Por favor Somos Tan normales Como cualquier Individuo Simplemente Es que nosotros Creamos En la capacidad Que tenemos Es que nosotros Tengamos El ímpetu Y las ganas De demostrarnos Que si podemos Creo que La cuestión Aquí radica En nuestras familias De ahí parte todo Porque si en nuestra familia Nos tienen compasión Y ay no Pobrecito Pobrecita Cómo vas a salir A trabajar No 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 te levantes De tu cama Yo te llevo El desayuno Te llevo La comida O no Cómo vas a salir A la tienda No te vaya a pasar algo O sea De ahí parte todo Nuestra misma familia Las mismas personas Las mismas personas Las mismas personas Que nos rodean Nos hacen creer Y nos hacen formar Ese tipo de pensamientos Absurdos En donde Es que yo necesito ser Dependiente de alguien Para que me pueda valer O más bien Para que esa persona Me haga todo Porque yo Como Yo pobrecito De mí No puedo O sea Yo ¿Por qué? Es que Si yo salgo A la tienda Me va a pasar algo Si yo salgo A buscar trabajo Ay no ¿Qué va a decir La sociedad De mí? Ay me van a discriminar Porque tengo discapacidad Me van a Hacer burla Me van a hacer bullying Ay no No me van a contratar Porque tengo discapacidad Sí Seguramente Eso va a pasar Eso va a pasar Vivimos en una sociedad Que al menos En el aspecto laboral Está muy arraigada En donde se tiene El pensamiento Que las personas Con discapacidad Pues no Tienen El talento Para desarrollar Las actividades Que se requieren Dentro de sus empresas Y bueno Pues nosotros Contribuimos Con lo que les acabo De decir Con ese tipo De ideas Ay pobrecito De mí Pobrecita De ella Entonces Pues todo Parte desde Nuestra casa Creo que Nosotros Debemos Quitar Todo ese tipo De tabús Que venimos Arrastrando Desde nuestra casa Sí Yo tengo Una discapacidad Pero a mí Me tratas Como cualquier otra persona Porque el hecho De que yo sea Discapacitado Pues no quiere decir Que me tengas Lástima En mi casa Para que otros Me tengan Lástima Fuera de ella ¿No? Entonces Pues sí Es incómodo Vivir En una sociedad Donde A las personas Que tenemos Discapacidad Nos tienen lástima Pero es más Incómodo Que nosotros Como personas Con discapacidad Nos tengamos Autocompasión Pues es absurdo Que nos tengamos Autocompasión Debemos Actuar Como cualquier Otra persona Debemos ser Igual de chingones Y más chingones Que cualquiera Porque tenemos La capacidad De salir Adelante Simplemente Es que nosotros Nos quitemos Esos prejuicios Tontos Estúpidos Y absurdos De Es que tengo Discapacidad Pues yo no tengo Por qué trabajar Siempre va a haber Alguien Que vea por mí También esto es Importante Entendamos Que nuestros papás No nos van a vivir Toda la vida Y si tenemos Hermanos Hermanas Que no tienen Discapacidad También entendamos Que ellos En determinado momento Van a hacer su vida Se van a alejar De nosotros A lo mejor Si van a seguir Al pendiente Pero ellos no tienen Ni la obligación Ni la responsabilidad De mantenernos De tenernos Ahí en su casa Mientras Nosotros estamos Ahí sentaditos Acostaditos Y ellos Chingándole Entonces Tenemos que Ir formando Una mentalidad Positiva De ahí Parte todo De que nosotros Como personas Discapacitadas Cambiemos Nuestra mentalidad Que si En nuestra casa Nos tienen Lástima Oye A mí No me tengas Lástima A mí Trátame Como cualquiera Porque soy Igual que Cualquier Persona A mí Exígeme Lo mismo Que a cualquiera Y yo Veré La forma De dar Los resultados Si vamos A un trabajo Oye Es que tienes Discapacidad No te puedo Contratar Perfecto No me Contrates Habrá otro Lugar Donde Si me Contraten Pero no Dejemos Que nuestros Ánimos Se caigan A la Primera Porque Ay No Es que No me Contrataron Porque soy Discapacitado Y si Ya me Pasó Aquí Seguramente No me Van a Contratar En Ningún Lugar Yo Muy en Lo Particular Batallé Para Encontrar Trabajo Cuando Salí De la Universidad Afortunadamente Donde Estuve Haciendo Mi Estadía Me Contrataron Una Vez Que salí De ese Lugar Busqué Empleo En Muchos Lugares Y En Muchos Lugares El Pretexto Siente De Nosotros Te Llamamos Y La Respuesta Venía Una Vez Que Leían La Solicitud Y Leían El Curriculum El Apartado Específicamente Donde Decía Discapacidad Visual Ay No Nosotros Te Llamamos Porque Al Principio Pues Todo Era Emoción No Ay No Pues Si Mira Cuentas Con Las Capacidades Te Ve que Tienes El Talento Tienes La Experiencia Para Cubrir La Vacante Y Casual Llegaban Al No Sabes Nosotros Te Llamamos Muchas Gracias Si Eso Nunca Me Detuvo Y A la Fecha No Me Ha Detenido A la Fecha Sigo Siendo Igual De Luchador Que En Aquellos Tiempos Entonces No Entiendo Y No Alcanza A Comprender Por Que Hay Personas Con Discapacidad Que Se Autolimitan No Que Se Autolimitan Que Se Autocompadecen Creo Que El Que No Haya Una Aceptación Completa De La Sociedad Es Por Culpa De Nosotros Porque Osea Que Persona Le Gusta Que La Gente Se Autocompadezca Al Menos A mi En lo Particular No Me Gusta Detesto Autocompadecerme Y Yo No Soy Esas Personas Y Quien Me Conoce Lo Sabe Que Ay No Este No Puedo Ay No Pobrecito De Mí Es Que No Veo Este Mejor No Osea Quien Me Conoce Sabe Que Soy Una Persona Arriesgada Que Me Gusta Afrontar Cualquier Reto Que No Rehuso A Nada Porque Es Una Forma De Demostrarme Que Si Puedo No De Demostrarle A la Gente Es Demostrarme A mi A las Personas Entendamos Habrá A quien Si le Importe Lo Que Eres Habrá A quien No Le Importe Pero Aquí Lo Ideal Es Que Tú Te Demuestres Que Puedes No Tienes Por qué Demostrarle A nadie Que Eres Chismón Que Tienes La Capacidad De Salir Adelante Aquí Lo Ideal Es Que Tú Te Demuestres Con Creces Con Hechos Que Lo Que Se Quiere Lograr Se Va Lograr Simplemente Es Cuestión De Echarle Ganas De Tener Como Les Dije Y Repetivamente Tener Una Mentalidad Positiva Debemos Buscar Algo Que Nos Motive Todos Los Días A Levantarnos Con La Misma Alegría Que Ayer Algo Que Nos Aliente A Todos Los Días Decir Hoy Voy Por Un Reto Más Entonces Si Nosotros No Tenemos Esa Motivación Si Nosotros No Dejamos De Autocompadecernos Si Nosotros No Dejamos De lado La Lástima Que La Gente Nos Tenga Pues Nunca Vamos A Salir De Ese Hoyo Nunca Vamos A Salir De Donde Estamos Y Lamento Decirlo Pero Siempre Vamos A Estar En El Montón De Los Fracasados Cuando Podemos Estar En Si En El Montón Pero En El Montón De Los Chingones En El Montón De Los Que Se Parten La Madre Todos Los Días Para Salir Adelante Entonces Creo Que Si Podemos Exigir Que Hay Un Cambio Pero El Cambio Tiene Que Partir De Nosotros No No Podemos Ir Por Ahí Por El Mundo Diciéndole A La Gente No Pues Soy Discapacitado Me Tienes Que Tratar Me Joder O sea Si Nosotros Como Discapacitados No Nos Queremos Y No Nos Valoramos Cómo Exigimos Que La Gente Nos De Un Trato Mejor Cómo Exigimos Que En En Donde Tendrías Con Con Tendrías Con La Misma Capacidad Y Tenemos Los Mismos Derechos Y Las Mimas Oportunidades De Formar Una Relación Con Una Persona Que Tenga O Que No Tenga Discapacidad Pero Por qué Limitarnos Por qué Ponernos Esa Barrera Es decir Pues Es que Yo Si quiero Salir Pero Con Una Person Discapacitada Aunque A mí Me gusta Aquella Chica O Me gusta Aquel Chico Ellos No Tienen Discapacidad Pero Pues Sé Que Ellos Nunca Se Van A Fijar En Mí Mejor Me Conformo Con Buscar Alguien Que Tenga Discapacidad O sea El Conformismo Tampoco Nos Deja Nada Bueno Lo Podemos Intentar Una Y Mil Veces Y Las Veces Que Sean Necesarias Si Nosotros Queremos Formar Una Simplemente Es cuestión De Nosotros Si Esa Persona No Nos Acepta Pues Lástima Tiene Un Pensamiento Bastante Pobre Pero No Debemos Bajar Las Manos A la Primera Digo A todos Nos Han Dicho Que No En Algún Momento Entonces No Podemos Bajar Las Manos Y No Podemos Decir Ah No Pues Ya Me Conformo Con Una Persona Que No Tiene Discapacidad Porque Pobrecito De Mi Pues Ya Lo Que Sea Es Bueno O sea No Porque Con Esto Digo A lo Mejor La Otra Persona Que Nosotros Busquemos Y Tenga Discapacidad Pues Nos Acepta De Todo Corazón Y Nos Da Todo El Amor Del Mundo Pero Nosotros Seamos Conscientes Estamos Con Esa Persona Porque Ya No Nos Quedó De Otra Entonces Pues Lo Único Que Estamos Haciendo Es O sea Si a mi Me gusta Una Persona Que No Tiene Discapacidad Pues Mijo Mija Échale Ganas Busca La Manera De Que Esa Persona Te Acepte Ya Lo Dije Si La Persona No Hace Caso Por La Discapacidad Pues Tiene Un Pensamiento Bastante Estúpido Bastante Pobre Entonces Es Alguien Que No Vale La Pena Porque Las Primeras De Cambio Nos Va A Mandar A La Chingada Entonces Pues No Creo Que Estamos Equivocados En Muchos Aspectos En Bastantes Aspectos Tenemos Errores Digo Yo Sé Que Nadie En Esta Vida Es Perfecto Porque No Lo Hay Y Quien Es Perfecto Pues Muchas Felicidades No Realmente Si hubiera Una Persona Perfecta En Que Le Genere Conflictos Que Haga Que Razone Que Busque Estrategias Entonces La Alegría De Este Mundo Es Que No Somos Perfectos La Alegría Es Que Nosotros Buscamos La Forma De Sobresalir De Cada Situación De Levantarnos Entonces Es Es Ilógico Que En Este Tiempo Sigamos Con Ese Tipo De Ideas Y Como Les Deseé Al Principio Me Incomoda Leer Ese Tipo De Comentarios Si Tal Vez Muchos Dirán Pues Pendejo Que Haces En Ese Grupo Salte Si No Te Gusta Leer Eso Salte Y Si Tal Vez Tienen Razón Es La Opción Más Factible Salir Me Del Grupo Y Decir Bueno Yo No Fíjense Igual Que Ustedes Adiós Pero Estos Últimos Días O Estas Últimas Semanas Me Ha dado A la Tarea De Escribir Algunos Post Algunos Textos Para Esos Grupos En Donde Trato De Compartirles Un Poco De Mi Experiencia En Donde Trato De Compartirles Sobre Mis Capacidad Lo Que He Logrado Lo Que Soy A Que Me Dedico Porque Considero Que Es Una Forma En La Que Las Personas Pueden Verse Reflejadas No Quiero Decir Que Sean Como Yo Pero Es Una Forma En La Que Pueden Ver Su Reflejo Y Se Pueden Dar Cuenta Que No Hay Limitantes Y Que Si Esas Limitantes Están Enfrente De Nosotros Pues Es Porque Nosotros Las Hemos Dejado Entrar Que Son Obstáculos Pues Es Porque Nosotros No Sabemos Cómo Quitarlos Y Toda La Vida Queremos Vivir Con Esos Obstáculos Con Esas Barreras Entonces Por eso Me he dado A la Tarea De Escribir En Esos Grupos De Pues Cuando veo Un comentario De Gente Que Pues No Se Valora Que No Tiene Autoestima Porque Más Que No Tenerse Valor Propio Es No Tener Autoestima Y Es Querer Causar Lástima A Los Demás Siempre Busco Comentarles Algo Positivo Por Ejemplo El Otro Día Estaba Leyendo De Un Compañero En El Grupo Que Es Peruano Él Tiene 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 Una Discapacidad Y Pues Siempre Tiene Que Estar Tapado Como Con Una Capucha Comentaba Él Ahí En El Comentario Y Pues Decía Que Nadie Lo Quiere Que La Gente Le Hace Burla Que No Tiene Una Pareja Que Se Siente Muy Solo Y Busqué La Forma De Comentarle Sutilmente Que No Fue Tonto Que Pensara Lo Que Esté Escribiendo O sea Valórate En Pocas Palabras Le Puse O sea Si Tú Quieres Que La Gente Te Tenga Lastima Pues Sigue Compartiendo Este Tipo De Cosas Si Quieres Que La Gente Te Respete Y Te Valore Pues Empieza Por Valorar Que Tú Mismo No Puedes Esperar A que Las Personas Te Valoren Y Te Acepten Si Tú No Te Aceptas Ni Te Valoras Si Tú Solo Te Estás Dando Digámoslo Si Te Estás Poniendo De Penchito Para Que Otros Te Tengan Lástima Si Hubo Muchos Comentarios Que Le Decían Pobrecito De Ti Pues No Terminas Y Hubo Personas Que Le Decían Exactamente Lo Mismo Que Yo Si Vienes A Generar Lástima Pues Mejor No Hagas Ese Tipo De Comentarios Aquí Nadie Te Va A Lástima Si Todos Te Vamos A Apoyar Moralmente Pero Lástima No Entonces Es Increíble Que Haya 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 Personas Que Todavía Apoyen Esa Lástima O sea Creo Que Como Personas Discapacitadas Debemos Tener Un Pensamiento Positivo Y Decir Mijo Te Estás Regando Tu Vida Le Estás Echando A la Basura Por Ese Tipo De Comentario Entonces Pues Yo Te Voy A Comentar Esto Si Sé Que La Realidad Es Dura Y Es Fuerte Pero Pues Si Te Voy A Hacer Despertar Pues Ahí Te Vas Al Menos Yo En Lo Particular Si Alguien Me Hace Un Comentario Fuerte Incluso Con Groserías Porque Sé Que Es En Mi Beneficio O Es Porque Le Estoy Regando En Mi Forma De Pensar Pues Lo Con Discapacidad Me Voy Dejar Caer Cuando Nunca Lo He 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 Y Si Como Les Dije Mi Vida No Es Perfecta Porque Creo Que La De Nadie Lo Es Y Si Al Igual Que Todos He Tenido Tropiezos Me He Sentido Sin Ganas Pero Pues Es Pasajero A Lo Mejor Mis Ganas Se Han Ido Las Vezes Que He Ido Al Hemólogo A Diferentes Clínicas Y En Donde Me Dicen Exactamente Lo Mismo Tienes Retinosis Pigmentaria Problema Genético Que No Tiene Vuelta Atrás En Cierto Tiempo Vas A Perder Completamente La Vista Digo Pues Al Principio A Lo Mejor Si Decía No Manches Que Voy A Hacer No Pero Después Estás Dando Cuenta Y Dices Pues Por Que Preocuparte Por Algo Tan Insignificante Si Estoy Perdiendo Un Sentido Pero Estoy Desarrollando Los Demás Entonces Creo Que Eso Compensa La Pérdida De Este Sentido Y Si 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 Al Principio Me Bajaba La Moral Gacho Así Así Como Híjole Pues Creo Que Ya Hasta Aquí Llego Pero Pues Tengo Un Motivante Tengo El Motivante De Demostrarme Que Puedo Y Lo Voy A Decir Abiertamente Aquí Tengo La Motivación De Callarle La Boca A Todas Esas Personas Con Las Que Me He Topado A Lo Largo De Mis 29 Años Y Que Me Han Dicho No Puedes Para Que Lo Haces Para Que Estudias Nadie Te Va A Contratar Para Que Buscas Un Trabajo Si No Tienes La Capacidad De Desarrollarlo Y Bueno Pues Al Día De Hoy Le He Callado La Boca Tengo Una Consultoría Empresarial Trabajo Para Una Institución Que Brinda Cursos De Capacitación Aquí En Donde Yo Radico Tengo Una Carrera Técnica En Logística Y Transporte Tengo Ingeniería En Negocios Y Gestión Empresarial Tengo Una Especialidad En Administración De Micro Y Pequeños Negocios Tengo El Objetivo Y Tengo La Mente Puesta En Una Maestría Tengo La Mente Puesta En Que Mi Consultoría Siga Creciendo Tengo La Mente Puesta En Alcanzar Otro Puesto Dentro De Mi Trabajo En Donde Pueda Crecer Personal Y Profesionalmente Entonces Pues No Realmente No He Esas Esas Limitantes Que Me Decían Pues Ya Mejor Hasta Aquí Para Que Le Haces Al Cuento Pero Después De Un rato Te Das Cuenta Que Pues Si Estás En Esas Situaciones Porque El destino Así Lo Quiso Y Porque La Vida Considera Que Tienes El Potencial Para Salir Adelante Para Demostrar Que Es Posible Y Ya Lo Entendí Ya Lo Entendí En serio Que Lo Entendí Yo Entendí Que La Vida Me Escogió A Mí Porque Tengo El Potencial Para Echarle Ganas Porque No Me Rindo Porque No Bajo Las Manos Porque Si La Vida Me Pone Un Madrazo Me Levanto Y Se Lo Regreso Doble Entonces Le Estoy Demostrando A La Vida Y Le Estoy Demostrando El Destino Que Conmigo No Se Equivocaron Que En Mí Hicieron Una Excelente Elección Para Salir Adelante Que En Mí En En Contraron Al Candidato Idóneo Para Demostrar Que La Discapacidad No Es Un Impedimento Para Demostrar Que Lo Que Se Quiere Se Puede Lograr Con Esfuerzo En Mi Caso Yo Siempre Busco Esforzarme El Doble O El Triple Y Si Eso Me Ha Traído Bastantes Problemas A Veces Porque La Gente Me Tacha De Arrogante De Payaso De Sangrón De Mamón Pero No Me Importa Al Final De Cuenta Yo Soy Lo Que Soy Porque Me Esfuerzo El Doble O El Triple Como Ya Lo Dije Y Los Comentarios Salen Sobrando Digo En Esta Vida Vamos A Encontrar Comentarios Positivos De Gente Que Te Valora Y Gente Que Te Aprecia Y Vamos A Encontrar Comentarios Negativos De Personas Que Pues Lo Único Que Buscan Es Chingarte Joder Entonces Pues Creo Que Como Discapacitados Tenemos Que Aprender A Lidiar Con Todo Eso Si Vamos A Encontrar De Todo En La Vida Pero Eso Es Lo Lindo De Esta Vida Que Vamos A Encontrar De Todo Y Tenemos Las Herramientas Para Ponerle En La Madre A Todos Esos Malos Comentarios Aquí El Detalle Es Que Nosotros No Queremos Aprovechar Esas Herramientas No Queremos Aprovechar Ese Gran Potencial Que Teníamos Guardado Esa Gran Capacidad Que Tanto Caracteriza A Las Personas Con Discapacidad Si Nosotros Si No Aprovechamos Ese Potencial Pues La Gente Se Va A Seguir Aprovechando De Eso Y Nos Va A Seguir Tachando De Huevones De Improductivos De Personas Que Solo Generan Lástima Nos Va A Seguir Tachando De Personas Que No Tenemos La Capacidad De Hacer Nada Por Nuestra Cuenta Que Tenemos Que Estar A Expensas De Lo Que La Gente Nos Quiera Dar O Nos Pueda Dar Entonces Pues Yo Invito A Todas Las Personas Que Están En La Misma Condición Que Yo Con Una Discapacidad Sea Cual Sea Porque Entiende Que Hay Muchas Discapacidades A Que Le Echen Ganas A Que Sean Chingones A Que Sean Productivos A Que No Dejen Que Estos Obstáculos Que Aparecen En Su Camino Los Venzan Los Invito Para Que Se Demuestren A Si Mismos Que Pueden O Que No Hay Una Limitante Y Que Esa Limitante Que Está Enfrente Pues Es Porque Ellos Mismos O Nosotros Mismos La Hemos Dejado Entrar Y La Hemos Dejado Que Se Nos Pare De Frente Y Cada Que Nos Queremos Pasar Nos Regrese Entonces Pues Creo Que Como Ya Se Los Dije Positiva Debemos Buscar Aceptarnos Nosotros Mismos Como Somos Debemos Valorarnos Y Querernos Si Yo No Me Quiero Pues No No Puedo Esperar Que La Gente Me Quiera Si Yo No Me Me Acepto Pues No Puedo Esperar A Que La Gente Me Acepte Debemos De Dejar De 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 Esas Publicaciones Tontas Que Hacemos De Ay ¿Qué Voy A Hacer Yo Ay No Ay Es que Yo Tengo Discapacidad Pues Si Publicalo Tengo Discapacidad ¿Y qué? Si Mi Discapacidad Es Motriz Es Sensorial Es Auditiva Pero ¿Y qué? Eso No Me Ha Limitado Digo Pues Si Es Un Orgullo Decir Yo Tengo Discapacidad Visual Cabrón Pero A Mi No Me Ha Limitado Eso Es un Orgullo De Serlo Y Eso Nos Da Más Valor Que Cualquier Otra Cosa Porque No Dejamos Que Nada Ni Nadie Nos Ponga El Pie Si 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 Alguien Nos Pone El Pie Pues Nos Levantamos Y Le Damos Para Adelante Y Si Nos Volven A Poner El Pie Nos Volvemos A Levantar Y Le Seguimos Dando Para Adelante Y Si Nos Volven A Poner El Pie Volvemos A Hacer Lo Mismo Una Y Mil Veces Hasta Que Esas Personas Que Nos Ponen El Pie Entiendan Que Con Nada Nos Van A Tener En El Piso A Su Merced Entendamos Que La Vida Es Una Tenemos Que Disfrutarla Al Máximo Cada Día Como Si No Vieron Mañana Aprendamos A Vivir Con Nuestra Discapacidad Aprendamos A Vivir En Una Sociedad En Donde Nos Vamos A Encontrar Personas Prejuiciosas Personas Que Nos Van A Dar La Mano Y Nos Van A Apoyar Y Aprendamos A Corresponder Al Apoyo Que Nos Va A Dar Esa Gente Aprendamos A Ser Agradecidos Ese es Otro Aspecto Importante Tenemos Que Agradecer Todo Lo Que Tenemos En La Vida Todo Lo Que Logramos Siempre Hay Que Agradecerlo Yo Soy De La Idea Que Cuando Nosotros Ayudamos A Alguien La Vida Nos Regresa El Doble Para Nosotros Por Eso Yo Siempre Que Hago Un Favor A Las Personas Nunca Busco Cobrarlo Porque Sé Que La Vida En Determinado Momento Me Lo Va Devolver El Doble O El Triple Al Menos Es Mi Pensamiento Es La Filosofía Que Yo Tengo Ayuda A Las Personas Y Esperar Nada Cambio Porque La Vida Te Lo Va Regresar Y Es Verdad La Vida No Regresa Las Cosas Y Multiplicada Por Dos O Por Tres Ya De Nosotros Depende Si Lo Queremos Aceptar O No Entonces Compañeros De Discapacidad Los Invito Para Que Cambien Su Mentalidad Para Que Se Vayan Haciendo La Idea De La Condición Con La Que Viven Vayan Haciendo Conciencia De Que Si Quieren Que La Sociedad Los Acepte Pues Acéptense Ustedes O sea No Exijan Que La Gente Y La Sociedad Los Admita Cuando Ustedes No Se Admiten Tal Y Como Son Cuando Ustedes No Se Valoran Y No Se Quieren Busquen Algo Que Los Motive Todos Los Días A Levantarse Tienen La Capacidad De Hacer Lo Que Se Propongan Fíjense Metas Pónganse Objetivos Y Lo Más Importante Nunca Dejen De Soñar El Día Que Dejen De Soñar Dejaron De Vivir Aquí Es Importante Que Ustedes Crean En Si Mismos Crean En Lo Que Pueden Lograr Y Sobre Todo Que Se Atrevan A Hacer Cosas Importantes Que Tal Vez No Pero Lo Importante Es Intentarlo E Intentarlo E Intentarlo Las Veces Que Esto Sea Necesario Hasta Que Se Alcance Ese Objetivo Esa Meta Hasta Que Se Sientan Satisfechos No Sean Conformistas Siempre Busquen Más Y Den Más De Lo Que Pueden Dar Den Más De Lo Que Las Personas Esperan De Ustedes Ahora Si Nadie Los Contrata Caramba Busquen La Forma De Auto Emplearse De Poner Un Negocio Busquen La Manera De Generar Su Propio Ingreso Ahora Bien Ya Tienen Su Propio Ingreso Ya Generaron Una Empresa Un Negocio Pues Si Ustedes Tienen La Oportunidad De Contratar A Personas Que Estén En La Misma Condición Hágan Lo Compartan Con Las Personas La Compartan Con Esa Gente El Logro O Los Logros Que Han Ido Forjando A Lo Largo Del Camino Ayuden A Esas Personas A Que Sean Igual De Chingonas Que Ustedes Si En En Si Necesita Quien Le De La Mano Den Les La Mano Y Como Se Los Dije No Esperen A Que Las Cosas Les Caigan Del Cielo Porque Lo Único Que Nos Va A Caer Y Ya Se Los Dije Es La Lluvia Nada Más Nos Va A Caer Del Cielo Más Que La Lluvia Hagan Lo Difícil Fácil Eso Arredituar En Mayor Gloria Y En Mayor Satisfacción Las Cosas Fáciles Cualquiera Las Hace Pero Las Cosas Difíciles Pocos Las Logramos Entonces Cuando Más Difícil Es El Reto Mayor Es La Satisfacción De Alcanzarlo Entonces Pues Sean De Esas Personas No Sean Personas Conformistas No Sean Personas Que Se Estan En Un Sol Lugar No Sean Personas Que Tienen Un Pensamiento Pobre Siempre Vayan Más Allá De Lo Que Pueden Busquen Más De Lo Que Quieren Y Créansela En Verdad Que Si Ustedes Creen En Lo Que Pueden Hacer En Las Capacidades Que Tienen Van A Lograr Cosas Demasiado Importantes En Su Vida Y Una Vez Que Tenemos El Primer Logro No Nos Queremos Detener Queremos Ir Por Entonces Pues No No Se Queden Con Esa Con Esa Mentalidad Mediocre Y Pobre Busquen Cambiar Su Forma De Pensar Como Les Dije Encuentren Algo Que Los Motive A Todos Los Días Levantarse Y Demostrar Que Si Puede Y Que No Hay Un Solo Obstáculo En Su Camino Que No Puedan Quitar Entonces Pues Es Lo Que El Día De Hoy Les Quise Compartir La Verdad Espero Que Pues Haya Sido De Utilidad Pido Disculpas Por Las Cuantas Palabras Antisonantes Que Como Como Yo Lo Siento Tal Y Como Lo Pienso Porque Creo Que De Nada Sirve Hablar De Forma Suave Las Cosas Se Tienen Que Decir Tal Y Como Son Directas Si Somos Chingones Somos Chingones Si Nos Tachan De Pendejos Demostramos Que No Somos Pendejos Y Que Podemos No Le Demos Gusto A La Gente Recuerden Que Nosotros No Nacimos Para Cumplir Catrichos Ni Berrinches Nosotros Cumplimos Para Vivir Y Para Disfrutar Nuestra Vida Nacimos Para Reír A Cada Momento Y Si La Vida Nos Da Motivos Para Llorar Pues Nosotros Demostremos Que Tenemos Motivos Para Sonreír Entonces Pues Espero El Esto Que Les Quise Transmitir Sea Beneficioso Para Ustedes Espero Que Les Ayude A Cambiar Esa Mentalidad Que Desgraciadamente Venimos Arraigando Y Venimos Arrastrando Desde Hace Mucho Tiempo Porque Así Crecimos Porque Así Nos Hemos Hecho Y Bueno Pues Realmente Espero Que Esto A Ustedes Les Ayude Yo Lo Hice Con La Mejor De Las Intenciones Para Que Vayamos Haciéndonos A la Idea Que En Esta Vida No Hay Imposibles Que Todo Se Puede Lograr Pero Depende De Nosotros Hasta Donde Queremos Llegar Y Que Tan Alto Nos Queremos Encontrar Les Agradezco Por Escuchar El Audio Los Invito Para Que Se Suscriban A Mi Canal También Los Invito Para Que Me Sigan En Mi Canal Alterno Lo 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 Encontrar Como Fernando 91 Los Invito Para Que Compartan El Contenido Con Personas A Quienes Ustedes Consideren Les Puede Ser De Utilidad Y Y Los Invito Para Que Me Sigan En Facebook Está Como Relop CDN Que Vean Los Artículos Del Blog Consultoría de Negocios Relop . Blogspot .com Los Invito Para Que Me Dejen Sus Comentarios De Lo Que Piensan Pues No Solo De Este Video Sino De Todos Los Que He Subido Al Canal Y Bueno Pues Si Algunos De Ustedes Tienen Algún Comentario Pues Con Todo Gusto Déjelo Si Es Sobre Algún Tema Que Quieren En Específico Se Aborde Adelante Si Es Algún Comentario De Algún Otro Tema Alguna Otra Sugerencia O Algo Por El Estilo Pues También Adelante Le Pueden Dejar Yo No Me Cierro A Ninguna Propuesta Ninguna Idea Tengo Pues Afortunadamente Una Mentalidad Muy Abierta Que Me Permite Entender Muchas Cosas Y Me Da La Capacidad Pues De Compartir Espacio Con Todo Tipo De Personas Entonces Espero El Contenido Les Haya Agradado Saludos Mi Nombre Fernando Abierto Que Tengan Excelente Día Y Recuerden Vivan Al Máximo Porque No Sabemos Cuando Se Va A Terminar Y Que Mejor Que Hacer Todo Lo Que Teníamos Planeado Y No Quedarnos Con Las Ganas Del Que Hubiera Pasado Si Lo Hubiera Hecho Gracias Superhero ¡Gracias!